Mano derecha, no, mano derecha, mano derecha, venga. Eh, dejadlo, fuera. Venga. Venga, ya podéis empezar con la izquierda. Si lo estás haciendo hasta el revés, Lucía, así que es de dentro a fuera. Vale, con tres. Ya, es lo que suele pasar. Que te jale bien, pero cuando llega aquí está la cámara. Te asusta, ¿no? Asusta la cámara, ¿no? Mardonado. Yo me como la cámara. A ver, Bea, Bea. Vale, ya está. ¿Vais a hacer alguna floritura o algo? A ver, Bea. Sí, a ver, Bea. A ver, Bea, Bea, va. Lo hace. Lo hace, me rio. Esa es la escena. Yo cuando hago los palabras estoy en la caja de la caja. No, vale, vale. Es una cara de guía. Esa es. Sí, es, es. ¡Ah, espera, espera! ¡Qué utiliza! ¡No puede ser mi otro! 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 ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Mira, mira, mira! No lo veo, ya no lo hago más. ¡No puede ser mi otro! Eso, si no te rayas... ¡Sí! Lo cual es que te... te, te, te... 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 te entro el... ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Más cosas! ¡Sí, uno más! Está motivada, está motivada. ¿La cámara? ¿Cómo chupa la cámara? Le gusta la cámara. Espera. ¿Dónde te la ha salido? Eh, Lucía, es que se la lanzas por fuera, lánzasela por dentro. O sea, en vez de por fuera, por dentro, así, le va a ser más fácil. Pero eso, con cariño. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Vale, está bien, está bien.